Y ahora vamos a analizar el impacto de las sanciones internacionales contra la dictadura Ortega Murillo por las violaciones a los derechos humanos y las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas de la represión. Nos comunicamos vía Skype con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, el año pasado Human Rights Watch recomendó la aplicación de sanciones contra varios altos oficiales de la Policía de Nicaragua involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. El pasado 5 de marzo, el Departamento del Tesoro sancionó a tres de ellos, al jefe de los antimotines, al encargado de la cárcel del Chipote y al jefe de tránsito y patrullas de Managua, pero además sancionó a la policía como institución del Estado. ¿Cuál es el impacto de esta sanción? Tiene un gran impacto la sanción tanto a estos jerarcas de la policía responsables por violaciones a derechos humanos, como también obviamente la sanción a la policía como tal, como institución, al congelarles sus bienes y en el fondo tratarlos como una entidad paria, como una mafia, como una organización, yo diría propia o típica del crimen organizado que comete gravísimas duraciones a los derechos fundamentales con total impunidad. Nosotros le solicitamos a los Estados Unidos que aplicara sanciones de esta naturaleza al jefe del Chipote, Pérez Olivas, uno de los jerarcas más brutales de la policía de Nicaragua, que es el responsable por hechos atroces que se han cometido contra personas inocentes, contra disidentes políticos, que incluyen torturas, tratos crueles inhumanos y todo tipo de atrocidades con plena impunidad. También solicitamos sanciones contra el jefe de las operaciones especiales de la policía, Justo Pastor Urbilla. Lo incluimos en nuestra lista porque contábamos con evidencia sólida, creíble, que lo vinculaban a gravísimas violaciones. Y tenemos que, la verdad, celebrar el que los Estados Unidos hayan decidido identificar a lo menos a estos dos personajes tiniestros, como también a otros en la policía de Nicaragua como responsables de graves abusos. Por cierto, todo esto no es justicia. Esta es una manera de identificarnos y dejar muy claro la responsabilidad de esta gente en violaciones a derechos humanos. Pero eventualmente tendrán que responder ante un tribunal de justicia por estos hechos atroces. ¿En Nicaragua o fuera de Nicaragua? Ahora, de acuerdo a la ley, en Nicaragua el presidente de la República es el jefe supremo de la policía. Al sancionarse a la policía como institución, ¿hay un mensaje político para el presidente Ortega? Yo creo que sí. El mensaje que está inmerso, que está, digamos, incluido en este tipo de sanciones específicamente hacia la policía va directamente dirigido al propio Ortega, porque él es la máxima autoridad de una entidad que es la principal herramienta de represión, junto a unos ampones armados que le obedecen a Ortega, que son hordas de delincuentes que también colaboran con la policía, que tienen licencia para impunemente atacar o hasta matar a aquellos que considera el régimen que son personas peligrosas para el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. ¿Cuál es el propósito último de esta clase de sanciones? ¿Es presionar a Ortega para que suspenda la represión, levante el Estado policial o abrir expedientes a violadores de derechos humanos para esa eventual justicia que mencionaba? El propósito es múltiple. Primero, mostrarle al régimen dictatorial que sus abusos no son tolerados por la comunidad internacional y hay plena claridad respecto de los responsables directos por estos hechos. Al mismo tiempo, esto permite que se envíe un mensaje claro, tanto a estos violadores a derechos humanos como a futuras autoridades, que podrían también caer en estos listados. La idea es disuadir a otros jerarcas de la policía de cometer los mismos delitos porque sufrirían el mismo tratamiento. Y por cierto, por supuesto, es mostrar un apoyo, una solidaridad internacional frente a las cientos de víctimas que han sufrido gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales en Nicaragua. Sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, se han aplicado este tipo de sanciones contra el ejército, contra la policía y otras que afectan el poder económico de la dictadura y Maduro sigue en el poder. ¿Cuál es la efectividad de este tipo de sanciones internacionales? Yo creo que esas sanciones son muy efectivas, al punto que cada vez que Maduro entra en algún proceso de negociaciones, lo primero que hace es solicitar que le levante las sanciones a él y a sus cómplices, al régimen de Venezuela, se los solicita reiteradamente tanto a Europa, Canadá, a los Estados Unidos, le importan realmente mucho porque en general estamos hablando de corruptos y de gente involucrada en todo tipo de crímenes que recienten sus bienes hayan sido congelados tanto en Europa como en los Estados Unidos y al mismo tiempo lamentan no poder viajar ellos e incluso algunos de sus familiares directos cuando están involucrados en este tipo de crimen y están incluidos en estas listas. Yo sí creo que las sanciones son importantes y además me gustaría añadir que la situación de Venezuela no es la misma que Nicaragua. Venezuela tiene una posición de punto de vista geopolíticos y de recursos naturales muy distinta de la situación de Nicaragua. Nicaragua, la dictadura de Nicaragua debería ser mucho más, yo diría, sensible a este tipo de sanciones por parte de la comunidad internacional por el grado de dependencia que tiene de la cooperación internacional tanto a nivel de Centroamérica como con Europa y los Estados Unidos. Hay dos incógnitas pendientes del entorno internacional en relación a Nicaragua. Una es si la Unión Europea aplicará también sanciones al régimen de Ortega después de que han aprobado un marco legal para esto y la otra es si lo era podrá reunir los votos para aplicar sanciones en el marco de violaciones a la Carta Democrática. ¿Consideras que estas dos acciones pueden ser viables? Yo creo que es viable que en Europa se apliquen, se intensifiquen las sanciones individuales contra el régimen de Ortega. Yo creo que eso ya está muy adelantado. No hay mayor simpatía en Europa por la dictadura de Ortega. Y no hay mayores dudas que Ortega representa una dictadura brutal que ha cometido gravísimas violaciones a los derechos fundamentales y que no colabora en absoluto con la comunidad internacional para la investigación de este tipo de crímenes cometidos por el régimen. De tal modo que no veo, yo he estado por Europa recientemente, mayor interés en proteger a una dictadura del calibre de Ortega, donde no se ve mayores oportunidades o salidas sin que haya una fuerte presión internacional. En cuanto a la Carta Democrática, es siempre una opción válida, siempre está sobre la mesa. Desde luego no hay progresos en Nicaragua en materia de transición democrática. Hay un consenso regional sobre las violaciones que existen y la concentración de poder y el afán de Ortega por perpetuarse en el poder. Así es que no creo que la OEA esté muy lejos de iniciar un proceso dirigido a aplicarle la Carta Democrática a Ortega. Las sanciones contra la policía en Nicaragua también han sido interpretadas como un mensaje hacia el Ejército de Nicaragua. ¿Cómo se aprecia desde el exterior, desde la mirada de los derechos humanos, el papel que ha jugado el Ejército de Nicaragua en esta crisis, en la que ha sido señalado no de ser un actor directo, pero de complicidad al rehusarse a desarmar, por ejemplo, a los grupos paramilitares que operan fuera de la ley? Creo que en Estados Unidos, por lo menos, y me debería decir también que en Europa, la impresión que existe es que los principales responsables por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son agentes de la policía. De allí la razón por la cual se están sancionando a los jerarcas de la policía de Nicaragua. En el pasado a Francisco Díaz, director de la policía, y otras de sus autoridades máximas. El Ejército no es percibido tanto en Washington como en Europa, como que tiene un grado de responsabilidad similar al de la policía. Hasta ahora la información que existe es que el Ejército se ha mantenido al margen. Hay un par de discursos controversiales del jefe del Ejército en presencia de la dictadura, de los representantes, de los máximos representantes de la dictadura nicaragüense. Pero fuera de ese discurso, creo que todavía no existe evidencia que el Ejército esté directamente involucrado en violaciones a los derechos humanos. De allí que las sanciones estén concentradas en la policía y la atención mundial también en los líderes de estos grupos parapoliciales que actúan con brutalidad y que son también responsables de gravísimas violaciones, incluyendo ejecuciones de personas. Con la pandemia del coronavirus, el presidente Ortega ha manejado esta crisis con ausencia, con indolencia, al grado de que es uno de los pocos gobernantes del mundo que no solamente no ha declarado una emergencia o una cuarentena, sino que promueve aglomeraciones masivas de personas. Y en Nicaragua existe ya una polémica sobre cuáles son las implicaciones que tiene su actuación en esta crisis. Los abogados penalistas dicen cuando menos se está incurriendo en homicidio culposo o exposición de personas al peligro. ¿Se puede tipificar esta acción o estos delitos desde la óptica de la doctrina de derechos humanos o la justicia penal internacional? Mire, no he examinado el tema, no creo que sea posible tipificar este tipo de conductas en ese ámbito, desde el punto de vista del derecho penal internacional. Estamos enfrentados a una situación nueva, como es la propagación de un virus, que requiere obviamente tomar medidas estrictas desde el punto de vista de la salud pública de toda la población a nivel global. Y obviamente que los gobernantes tienen una responsabilidad directa en las medidas que se tomen, la oportunidad de las medidas y la eficacia de los procedimientos para ofrecer asistencia a aquellos que lo requieren porque están contaminados con el virus y evitar futuras contaminaciones. Lo que hemos podido observar, tanto por parte de las declaraciones de la señora Murillo como de Ortega, es una total irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que salta a la vista, que produce obviamente un escándalo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es difícil creer que con lo que se conoce respecto del peligro que representa el coronavirus y la catástrofe que se está originando en Europa y en otras partes del mundo y también en América Latina y los Estados Unidos, estos gobernantes en Nicaragua tomen el tema con total frivolidad y superficialidad y estimulen al contrario a reuniones masivas con todas las consecuencias que ello pueda traer para el contagio de un virus que ha demostrado ser fatal y que es de alto peligro. Es realmente, yo diría, un escándalo a nivel internacional y yo espero que las autoridades europeas, de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, pronto se dirijan a la dictadura en Nicaragua y le sancionen también por esta irresponsable actitud frente a un tema tan serio como el que estamos sufriendo a nivel global. Mientras tanto, los crímenes de la represión que se desató en 2018, más de 300 asesinatos están todos en la impunidad y viendo la experiencia de tu país, Chile, de El Salvador, de Guatemala, en que la justicia ha tardado varias décadas, los familiares de las víctimas en Nicaragua se preguntan si algún día habrá justicia, si realmente se podrá identificar y procesar a los perpetradores de estos actos, ya sea en cortes nicaragüenses o internacionales. Carlos, eso es perfectamente posible. No es un sueño, no es una utopía. Lograr justicia por las atrocidades del régimen de Hostega y Murillo es factible y se puede lograr, pero dependerá de la velocidad con que Nicaragua avance hacia un sistema democrático de gobierno. Mientras subsista la dictadura, es imposible soñar en investigaciones judiciales, procesamientos y castigos aquellos que, perteneciendo a la dictadura, han cometido hechos atroces. Porque la responsabilidad acá no recae en unos cuantos policías, en unos mandos medios. Aquí la responsabilidad se eleva precisamente hasta las alturas del gobierno, del régimen dictatorial, incluyendo la señora Murillo y el señor Ortega, que algún día tendrán que responder por estos hechos atroces. La experiencia así lo demuestra, pero para ello es necesario que Nicaragua transite de la dictadura a la democracia. Mientras tanto, ¿qué alternativa tienen los familiares de las víctimas en relación a los casos individuales en cuanto a poder construir y a documentar y prepararse para cuando llegue el momento de la justicia? La clave y la experiencia histórica demuestran que aquí lo fundamental es continuar documentando casos. Tú lo decías en la pregunta, hay que documentar esos casos, hay que tener unos registros lo más fidedignos posibles de lo ocurrido, de los hechos, de los testigos, de los lugares, de las condiciones en que se produjeron esos crímenes. Esta causa se construye sobre la base de esa documentación, de esos registros. Y tarde o temprano, esos registros, como lo fueron muy importantes frente a la dictadura de Pinochet o la dictadura de Videla y la Junta Militar en la Argentina, o la dictadura de Fujimori en Perú, el registro y la documentación es esencial para poder luego iniciar estas investigaciones y castigar a los responsables. Eso es lo que dice José Miguel Vivanco, director de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch para las Américas. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!